Hey yo, desde lo más alto del país Las frases sueltas, producciones cabrón El chado, hard target for life Me miraban por la calle, pero le daban de gane Yo seguí dándole al jale, ahora mi trabajo vale Me dijeron que yo buscara un trabajo, pero yo nunca les hice caso Hoy siempre ando trabajando, vivo la vida cantando Sin pena ni gloria, hoy como un bandolero Inspirado por la noche, inspirado por mi guero Firme, con los que siempre estuvieron En medio del solazo, en medio del aguacero Por los que se quedaron, por los que se fueron Ya le cambié la chapa, no venga perro faldero La cofre es de millero, de puro guerrillero Que me dieron la mano y me dijeron dele perro Me miraban por la calle, pero le daban de gane Yo seguí dándole al jale, ahora mi trabajo vale Me dijeron que buscara un trabajo, pero yo nunca les hice caso Voy siempre ando trabajando, vivo la vida cantando Me miraban por la calle, pero le daban de gane Yo seguí dándole al jale, ahora mi trabajo vale Amante del desorden, amante de la vida Amante de la calle y de la movida Les dije que íbamos puro pa' arriba Como el humo desativa Traemos un hambre agresiva De la que en los barrios bajos se cultiva Ignoro a la gente negativa Solo consumo lo que me motiva Lo que me motiva a salir a flote Lo que me motiva a pistearme un bote No quiero aquí a ni un iscariote Prefiero gastar mi tiempo desprendiendo escotes Ah, amante de lo nocturno Pásame el gallo, voy pa' Saturno Sé que sienten chido cuando los vacuno Ponle play a esa madre, porque ya es mi turno Me miraban por la calle, pero le daban de gane Yo seguí dándole al jale, ahora mi trabajo vale Me dijeron que buscara un trabajo Pero yo nunca les hice caso Pues siempre ando trabajando Vivo la vida cantando El olor de la calle Enca, 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 enca Toaster, toaster, toaster Pints, 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 pints Gracias por ver el video.